No, porque no... porque hermano, no me ganamos el día de hoy. Vamos a regalar, pero no se lo que nos queda para quince. Te habíamos, pero a mí que... te habíamos todo para quince, no sé... todos los de cabeza, todos los de cabeza... y ahora vamos a la tarota... pues no se lo que nos conoce. Pero todos nos van a... todos los de cabeza, de los parcerajes, de los bandas, de los bandas, de los bandas, de los bandas, y estamos para desaluminar la capacidad y el rendimiento. Hay gente que ya no ríe, se anima a ti y se da los sueños, ya no ríe. Para el rendimiento físico, mental y sexual es más rico. Hay aguacamiento en el saldo y aguacamiento en el dios, ya no hay gente, ya no hay abrazo, ya no hay cariño, no nos vayas más caro porque se tiene el dolor de la infección en la boca. Traga misa con la misa, con la misa, con la sol, con jugo y naranja, y esa no tiene, yo he dejado de que no, ya no, pero esa no funciona. Sí que no, hoy se trata de cuartos de calidad, de cuartos de cuartos, eso es muy bueno. Precio al público 38, 80, hoy para 20, ¿qué sabe? Y estamos regalando cientos de cuartos de tarde del año 2011. He regalado a los cabezas y también demás, dolor de 40, dolor de cuartos, antenas, maíra, dos, antes delante. Antes delante, los hermanantes, son regalados los hermanantes. A 20, estamos dando los pantalones, a 20, porque traen los pantalones, va que adelante, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer con los pelos, yo lo puedo, hace cuartos de cuartos de cuartos, ¡Suscríbete al canal!